Saludos cigarros y cigarros, aquí el Mascalakashidas de Madera. En esta ocasión para hablar sobre los mangas de Igarashi Reiwa, Hoshi Watashi, y todo lo acontecido durante los capítulos 5 y 6. Sin nada más que agregar, comencemos. Como recordarán, el capítulo anterior concluyó con Kururu citando a Keitaro detrás de la escuela, donde sorpresivamente se encontraron con Inori. Y pese a lo que hubiera deseado Keitaro, esto simplemente fue para invitarlo al festival que tendría Polaris. Y aquí todo bien triunfa la amistad, excepto que ese festival sería el mismo día que el Watanagashi. Pero el Keitaro impulsado por las hormonas sin pensarla dice que la acompañará, cosa que sus amigos no toman muy bien. Y la más afectada por todo esto es Sakiko que está ya en ira. Y todos dejan a Keitaro que haga lo que se le dé su regalada gana. Y aquí mi querido público les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hermanos antes que asadas? ¿O no la dudan en abandonar a sus amigos en pro de ir por su waifu? Pa' que los engaño, yo hubiera hecho lo mismo que Keitaro. Y mientras Keitaro se estaba sintiendo un mal amigo, recibe una llamada de Rika. Rika le dice que está bien lo que hizo, pero que cuando termine le cuente todo lo que vio. Y al final ella tiene la esperanza de que el Keitaro pueda crear armonía entre Hinamisawa y Polaris. Naturalmente el día del festival, Keitaro se dirige desde temprano hasta Yaguchi. Sorprendiéndose bastante por el cambio ya que lo recordaba como un páramo abandonado y desolado. Y allí se encuentra con Kururu e Inori. Lo primero que hacen es ir al auditorio, que más bien parece una iglesia. Y ahí es donde Keitaro conoce a la Santa Madre. Por lo dicho por la Santa Madre, pareciera que este festival de Polaris es un festival de la cosecha. Aunque esto es raro ya que estos festivales se hacen en la llegada del otoño entre septiembre y octubre. Terminado este discurso es que comienzan los festejos. Con música de diferentes instrumentos incluyendo la ocarina. Según explica Kururu, al ser altamente puritano solo es en festivales que les permiten fumar o beber. E incluso tener competencias en otros días es algo mal visto. Y aún sabiendo que son niños pequeños que no compiten muy seguido, el Keitaro va y se pasa de corneta con todos. Y después le entra de lleno al bufet. Y como siempre que se come algo, le saca una reseña gastronómica de una cuartilla. Lo que genera una reacción extraña en uno de los miembros de Polaris. En un momento Keitaro se aparta del grupo y se encuentra con Marutake. Recordemos, aquí en Hoshiwatashi, Keitaro no se había encontrado con él. Según explica, él está allí porque recibió el visto bueno de los asistentes de la Santa Madre y puede cubrir el festival de Polaris. Y supuestamente tiene el propósito de demostrar que Polaris no es el culto sospechoso que la gente suele decir. También le dice a Keitaro que Hinamizawa es quien ha estado agresiva y acosando a los miembros de Polaris. Incluso escribiéndoles mensajes amenazantes. De hecho, el Muratake habla muchas pestes sobre Hinamizawa. Sobre todo el asunto de la guerra de la represa y la maldición de Oyashiro-sama. Y todos esos rumores que existían y siguen existiendo. Dejando al Keitaro todo paranoico. Al final cambiamos de escena al Watanagashi y vemos que Sakiko está bastante desanimada. En eso viene llegando su padre Kisaku en una llamada telefónica. Diciéndole algo sobre esta noche. Usualmente esto se vería sospechoso pero ya que vimos los capítulos que siguen sabemos que esta es una llamada de advertencia de Rika. Sakiko le cuenta la situación a sus padres. Y este le dice que no se preocupe sacarán a Polaris del pueblo. Después de eso llegan sus amigos para llevarla al festival y animarla. Y así es como concluye este capítulo. Y bien continuamos con el capítulo número 6. Rika y Namazanda valiendo progenitora en su cama. Ya le advirtió a Kei, Ichi, Mion y Kisaku sobre que pueden ser desvividos esa noche del festival. Aún no sabe muy bien quién podría estar detrás de todo esto. Pero sospecha que hay alguien dentro de Polaris. Y confía en que Keitaro le dará la información que necesita. Ya entrada la noche en el festival de Polaris. Las chicas se vuelven a separar de Keitaro. Y entonces él conoce al señor Ishiki, padre de Kururu. El cual lo reconoce como el hijo de Keiichi. Y le pregunta por qué asistió al festival de Polaris. Sin poder contestar, Keitaro queda embelezado por la danza que estaba haciendo Inori y Kururu. Bueno eso sirve como respuesta ¿no? Dicha danza tiene muchas similitudes con las danzas de folk de Europa. Y desde mi perspectiva le veo mucha similitud con las danzas irlandesas. Sobre todo con la que se llama caminando sobre las piedras. Esto porque Keitaro recalca que casi no movía el torso. Pero esto ya son suposiciones mías, ni que fuera etnólogo para saberlo. Después la madre de Inori intenta retirarla pero no puede. Y se presenta la santa madre. La cual personalmente le quiere dar su agradecimiento a Keitaro por hacerse amigo de los niños de Polaris. Parece que finalmente las personas más importantes de Polaris han aceptado a Keitaro. Así que él procede a seguir divirtiéndose con sus nuevas amigas. Y mientras tanto al otro lado de la aldea. Los chicos se están divirtiendo y podemos ver que efectivamente Mion le enseñó a usar la fusca a su hija. Los chicos se vuelven a reunir con los adultos. Y de nuevo podemos ver que Rena cada día está más hermosa. Ellos dicen que Satoko se les unirá cuando terminen las cosas con la tienda. Y preguntan que dónde está Keitaro. Antes de que puedan responder alguien en el fondo dice que puede que esté en el festival de Polaris. Aparentemente el rumor de que fue ese festival se esparció por toda la aldea. Y mientras tanto en el festival de Polaris. Keitaro con sus nuevas amigas junto a una fogata. Comiéndose unas galletitas mientras hace su típica reseña gastronómica. Descuidadamente diciendo que le pediría matrimonio al chef de esas galletas. Sin saber que el que las preparó fue... Ok no, tenía que hacer ese chiste. Quien hizo las galletas fue Inori. Típico cliché de animes de romance. Y bueno, ahora que hay confianza entre ellos, ambas chicas le cuentan su historia. Y ambas historias son bastante similares. Y todo pinta que casi es el mismo caso con todos los miembros de Polaris. Y ahí es cuando comprende que la doctrina de la nula comunicación tal vez no sea tan estricta. Simplemente todos los miembros sufren un grado de ansiedad social. Y es por eso que todos evitan relacionarse con otros en la medida de lo posible. Y Keitaro comprende que al final del día, los miembros de Polaris son solo personas muy heridas. Y mientras tanto, en el festival del Watanagashi... Los chicos están realizando el ritual del algodón. Y Sakiko aprovecha el momento para crear unas buenas tomas para la tienda de sonrisas. Es bastante interesante, esta chica sí que tiene talento para eso de la publicidad y la fotografía. Y otra cosa... Tamaki no solo usa una cinta como Shion. Shion, literalmente se viste igual que Shion. Shion madre de Tamaki cada día más canon. Y mientras los chicos estaban en sus asuntos, llegan los pobladores de Hinamisawa. Preguntando muy preocupados si realmente Keitaro se ha pasado al lado de Polaris. Concluyendo así este capítulo. Y bueno, ¿qué podemos decir de este capítulo? Como ya había dicho en un principio, ambos mangas tomarán rutas diferentes. Una en la que Keitaro confía más en Hinamisawa y otra en que Keitaro confía más en Polaris. Y al final del día quien crea ambas situaciones fue Rika. En Onioko, Shieya le dijo que tuviera cuidado con Polaris. Y aquí en Hoshiwata, Shieya le dijo que tratara de ver las cosas desde el punto de vista de Polaris. Parece ser que finalmente después de tantos bucles aprendió a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y además de eso advierte a las futuras víctimas para que tomen sus precauciones. Pero todo esto me genera una incomodidad. Rika advirtió a Keichi, Mion y Kisaku sobre que iban a tratar de desvivirlos. Y ellos naturalmente tomaron sus precauciones y se escondieron. Pero, ¿por qué no hicieron lo mismo con sus hijos? Digo, usando un poco la lógica, si yo fuera el objetivo de una conspiración, no solo temería por mí, también por mis seres queridos. Digo, ¿qué me asegura que ellos no pueden ser víctimas también? Pero bueno, tratemos de no prestarle mucha atención a ese asunto. Ya son teorías mías, pero parece ser que la víctima de Hoshiwatashi será Satoko. A menos claro que quizá Kulai haya llevado con él. Pero esto lo digo porque primero, Satoko es un miembro importante para Hinamisawa. Y segundo, a diferencia de Oni o Koshi, aquí los chicos no están con Satoko en la tienda. O sea que Satoko para ese momento está sola. Y que recalcaran eso hace que ponga mi atención en ella como una próxima víctima. Y bueno, ahora vayamos al lado de Polaris. Me pareció bueno todo ese rollo de pueblo amish muy puritano. Aunque no sé qué tanto pinte una secta tan occidental en Japón. Y sí, ciertamente nos dan otro punto de vista de este. Que al final de cuentas no es un lugar tan malo, simplemente es un refugio para víctimas de violencia. Pero igual, esconde cosas turbias. Si fuera tan inocente como dice, Kururu no reaccionaría como reacciona. Eso de la purificación está bastante turbio. Sí, la Santa Madre se ve bastante normal y amable. Pero recuerden, la mayor arma de los líderes de culto es su carisma. Y ahora lo más importante, hablemos del elefante en la habitación. El Muratake. Está demasiado sospechoso lo que está pasando aquí. En Oniokoshi lo vimos que tenía demasiadas sospechas sobre Polaris. Hablando toda clase de rumores sobre ellos. Incluso en Oniokoshi dijo que podría haber algunos infiltrados de Polaris en el Watanagashi. Pero no, aquí de alguna manera está conviviendo con Polaris tratando de demostrar que no son tan malos como la gente dice. ¿Qué? ¿Acaso este güey también le llamó rica y le dijo que confiara en Polaris? Yo creo que la razón es otra. Hagamos algo de memoria. ¿Qué fue lo que hizo Muratake la primera vez que apareció en Oniokoshi? Sí, le tomó una foto a Keitaro sin permiso. Claro, podría ser una referencia a como Keiichi conoció a Tomitake en Oniokoshi. Pero esto se vuelve a repetir. En Hoshi Watashi lo primero que hace el Muratake es tomarle una foto a Keitaro. Entonces, ¿este tipo de alguna manera está siguiendo a Keitaro y tomándole fotos? ¿Por qué reyos haría eso? Bueno, tienen que entender la posición de Keitaro. O mejor dicho, la posición de su padre. Keiichi es alguien bastante importante tanto fuera como dentro de Hinamizawa. Está bastante metido en la política nacional y es el mayor confidente de las tres familias de la aldea. Así que, sea cual sea la conspiración, él es un objetivo muy claro. Y qué mejor manera de coercionarlo que a través de su hijo. Recordemos la historia del arco favorito de todos, Himatsubushi. Aquí nos cuentan que la razón de que Hinamizawa no estuviera hundida fue porque el Yamaenu secuestró al nieto de un político importante. Sí, ya lo saben. La guerra de la represa, la unidad de Hinamizawa y todas esas fafarruchas no sirvieron para nada. Los que de verdad salvaron Hinamizawa fueron el Yamaenu. E irónicamente también acabaron con ella. Bueno, Dios da y Dios quita. El punto es que eso de secuestrar a un hijo de un político importante es un movimiento muy del Yamaenu. Entonces, ¿ellos volvieron para tomar venganza por lo que pasó hace 30 años? ¿Y Muratake es uno de sus agentes teniendo vigilado a Keitaro? Bueno, pronto sabremos la respuesta. Como siempre, no puedo hacer otra cosa sino agradecer a Sonahinamizawa por toda su dedicación a la hora de traducir los mangas. Mi loco, incluso tradujeron los anuncios de la revista donde se publica. Si eso no es dedicación, entonces ¿qué lo es? Como siempre, dejo el enlace a su página y a su grupo en la descripción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes algún comentario acerca de este capítulo o acerca del video estaré encantado de leerlo. Puedes apoyar este canal suscribiéndote y compartiendo. Activa la campanita para que te notifique cuando lleguen los videos. Y sígueme en Twitter, algún día publicaré algo ahí. Sin nada más que decir, se despide el más calacas chidas de madera.